Y buena pregunta, ¿partes del cuerpo donde se mete la arena cuando voy a la playa? Uy, qué mano rápida la tenía, pero lejísimo, mi querido Miguel. ¿Parte del cuerpo en donde se mete la arena cuando voy a la playa? Esto significa... En lo que no tengo, en lo que no tengo. Ah, sí, tienes razón, no tienes. Ahí sale la escaladura, después hay problemas. Sí, es como si fuese una lija también. Después de verdad. Sí, te pasa, sí, una cosa, pero es como un exfoliante ahí, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Es posible, horrible. Se ríen, se ríen, se ríen. Una cosa increíble. ¿Se puede decir o no? Sí, dígalo, dígalo. En el potito. En el potito. Ok, la arena se mete según 100 peruanos. Potito. Ok. De que se mete, se mete. Se mete, sí. Pero no ha sido la más votada por los peruanos. El 19% dijo pompa. Mi querido Frank, parte del cuerpo donde se mete la arena cuando voy a la playa. Dentro de los dedos del pie. Dentro de los dedos del pie, pero qué incómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Si estás con... Sí, terrible, terrible, terrible dentro de los dedos del pie. Y si estás con los champiñones ahí... ¡Wow! Sí. Oye, mejor es el limón. Ah, una cosa, pero terrible. Un cevichón, ¿no? Ok, entre los dedos del pie, ¿qué dijo mi gente? ¡Vamos! Voy a preguntarme, ¿la van a jugar o la van a robar? ¿Qué dice la familia? ¿Juegan o roban? ¿Juegan o roban, chicos? A Carlos no lo veo muy seguro, ¿ah? Vamos, vamos, vamos. ¿La van a robar? Listo, la van a robar. Vamos a dar a los peizotos. Van a robarla. Listo, vamos a jugar. Vamos, vamos, vamos. ¡Fey! ¡Fey! Muy bien. Es una respuesta rápida y fácil. Nos quedan tres. Mi querido Martín, que estamos a 100 peruanos y le preguntamos. ¿Partes del cuerpo donde se mete la arena cuando voy a la playa? En la oreja. En la oreja. Acá está con muy, muy sale, pero hay que bañarse, pues. En la oreja. ¿Qué dijo mi gente? ¡Sí! ¿Cómo están los peizotos? A ver, miramos. Pies, pompa, oreja. Por la 2 y por la 5, según 100 peruanos. ¿Partes del cuerpo, mi querido Lex? ¿Dónde se mete la arena cuando voy a la playa? Cuando estás echadito y pasan corriendo y te caen tu ojo. ¿Quién en la playa? Los ojitos. Los ojitos. ¿Qué dijo mi gentita? Los ojitos. ¡Bien! ¡Bien! Me encanta porque, claro, están jugando. Están jugando como personas naturales, ¿no? Están jugando como personas propias. Es decir, cuando hacen el punto, dicen... ¡Bien! Sale, es una voz especial, la voz del payasito. La voz del payasito. Vamos, mi querido Cristian. Partes del cuerpo donde se mete la arena cuando voy a la playa por onda doble. A veces estás conversando, basta que alguien pase y se te mete en la boca. En la boca, Dios mío. En la boca, le digo mi gente, por la número 5. En la boca, no. A ver, Miguel, concéntrese. Miramos tablero. ¿Cuáles tenemos? Tenemos pies, ojos, pompa, oreja. Ronda por dos. Cinco, estamos así en peruanos. Partes del cuerpo donde se mete la arena cuando voy a la playa. El pienso se toma tiempo. Disculpe la ignorancia. Eso significa... En el cabello. En la cabeza. En la cabeza, sí, es verdad. Sale, pero uno borra aquí. Parece que se ha puesto gel y cera. Ah, tiene que estar... Sale, pero... Sí. Así te bañes como tres días, pero no sale. Se queda ahí acartonado, se queda acartonado, se queda ahí. Es verdad. Hace así y suena. En la cabeza. ¡Con ronda doble! ¡Sí! ¡Bien! Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón alegre, que no paro de soñar. ¡Bien, dice mi gente! ¡Oh, hey, oh, hey! ¡Oh, hey, oh, hey! ¡Oh, hey, oh, hey!